Bienvenidos a Directo COP26, el espacio de France 24 dedicado a entender a profundidad qué está pasando en la cumbre climática de la ONU en Glasgow. Allí está nuestra enviada especial, Marina Colorado, con constantes actualizaciones de las discusiones y los acuerdos en proceso. Marina, un saludo para usted y la agenda de este día se ha centrado en las posibilidades energéticas para dejar de lado los combustibles fósiles y avanzar hacia el objetivo de cero emisiones para 2050. Así es, Ángela, y las negociaciones han ido avanzando a lo largo del día y el presidente de la COP26, Alok Sharma, el británico, ha dicho que él cree que los objetivos y los compromisos que se están escuchando en la COP26 nos llevan hacia un buen camino. Según él, el carbón ya no es el rey, aunque eso lo contradicen las cifras porque, según datos de 2019, el 37% de la producción de energía sigue estando basada en el carbón. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía dijo que estos compromisos que hemos estado escuchando a lo largo de la semana, de los que voy a hablar en unos minutos, sí nos ponen en camino a que las temperaturas no aumenten más de 1,9 grados a finales de siglo, algo que estaría alineado con lo que pretende el Acuerdo de París. Algunos de estos compromisos a los que se han llegado, aunque no se ha firmado nada y no hay ningún plan concreto acerca de cómo se van a llevar a cabo, es la reducción de metano al 30% antes de 2030, como lo veníamos anunciando desde ayer, y también 21 países han anunciado que dejarán de financiar proyectos basados en el carbón en territorio extranjero a partir del año que viene y que invertirán los 8.000 millones de dólares que no están invirtiendo en proyectos de carbón, los invertirán en proyectos de energías renovables. También 40 países se han comprometido a no invertir en plantas de carbón dentro y fuera de su territorio y que irán cerrando plantas basadas en este material fósil en 2030 o 2040 para los países en vías de desarrollo. Bueno Marina, y hablando de energía, el transporte marítimo supone 2,5% de las emisiones globales. Así es, un poquito más que el de la aviación de hecho, y uno de los pasos más grandes que hay de transporte marítimo es el canal de Panamá, ubicado en el continente americano, por donde transita el 2,5% del comercio mundial. Para hablar un poquito acerca de ello me acompaña Alexis Rodríguez, él es especialista en protección ambiental del canal de Panamá precisamente. Bienvenido a France24 y le quería preguntar, ¿qué están haciendo desde el canal de Panamá para minimizar los impactos ambientales en las comunidades locales, por ejemplo, y para reducir el impacto ambiental y de emisiones que tiene el transporte marítimo? Buenas tardes, justamente el canal de Panamá está trabajando en conjunto con diversas estrategias. Estamos en este momento elaborando dos estrategias, la primera es la de carbono neutral, a la cual nos comprometimos para el año 2030 y también el plan de descarbonización al año 2050, no solamente de las operaciones sino también en conjunto con la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. Justamente en esta área es donde indica, por ejemplo, que existen las comunidades que apoyan a los proyectos que trabaja el canal de Panamá, teniendo en cuenta una importancia, nuestra ruta es toda agua, depende del agua, también del ambiente y más importante también la biodiversidad. Entonces estamos viéndolo desde un punto de vista holístico, cómo esto también apoya a todas las acciones del cambio climático, trabajando en conjunto con la industria marítima internacional. Y usted está aquí presente representando al canal de Panamá en la COP26, ¿qué está saliendo de las negociaciones a las que usted ha estado presente o en los eventos en los que usted ha estado presente? Justamente dos aspectos, estamos también como negociadores parte del Panamá. El tema marítimo ha tomado bastante impulso, digamos, se han hecho diversas declaraciones a nivel internacional en cuanto a la hoja de ruta de descarbonización, teniendo en cuenta que las decisiones van a ser tomadas en la Organización Marítima Internacional, sino pero teniendo en cuenta los objetivos del Acuerdo de París. En este momento nosotros hoy realizamos una presentación en el Action Hub, que es uno de los eventos de la Conferencia de Cambio Climático, donde presentamos cuáles son los avances de las rutas sostenibles, particularmente como un caso de éxito del canal de Panamá y cómo podemos hacer estos actores trabajar en conjunto con la industria marítima internacional. El 80% de las mercaderías se mueven a través de embarcaciones, pero las embarcaciones no podrán realizarlo solos. Tenemos que hacer toda la cadena de suministro, tendrá que trabajar en conjunto puertos, canales y, por supuesto, el consumidor final, quienes somos los que estamos tomando la decisión de cambiar el rumbo. Pues muchísimas gracias Alexis Rodríguez, responsable de Medio Ambiente, especialista de Medio Ambiente del canal de Panamá, para hablar acerca de un poquito de lo que se está hablando aquí el día de hoy acerca de la energía en la COP26. Ángela. Marina, gracias a usted y recuerden que de lunes a sábado a esta misma hora estamos con ustedes en directo COP26. Sigan con nosotros.